traducido al castellano quiere decir que el niño está muy triste porque cada vez que termina un año quiere ir a caballo conmigo? mire, nunca un animador andaba a caballo en la tele, mire, nunca andaba a caballo se nos quedó dormido un cliente, Julián, nadie le diga nada, calladito, no lo toques, déjalo parece que no comes galleta ya saben cuál es usted lo hace como remando, es bonito, le sale acuático a usted yo voy a ir atrás suyo ahí en la parte del bloque a ver vamos a ver cómo anda don Fermín con usted señores, ¿saben lo que se parece usted a don Fermín? en la polera, igual fíjese, muy parecido ahora, ¿quién lo mandó usted para acá? no, me mandó solo ya, ¿y por qué se hace caso usted mismo? pase para acá nomás sin problema, usted no se haga más caso este programa ameno dedicado a usted que lo estamos transmitiendo directamente desde... desde el San Pablo abajo, ¿cómo es? pues yo quisiera saber cómo usted se mantiene con... con vida ¿en qué restaurante lo conoció usted? o sea, no, ¿en qué parte lo conoció usted? ah, vino con su mamá también ella ¿no le gustó, señora, el billete? ¿por qué lloras con 15 lucas nomás, señora? para nosotros mucho, entonces mucho... tráigame 5 más, linda, entonces a ver si llora más la señora para que pagamos 20.000 pesos usted también llora ahora ¿sí? ya, tráigame 25, entonces porque también está llorando la luna estamos bien, entonces Uy, usted también, hermano, ¿no llora nada usted? ¿por qué no llora usted? seguro que se va a comer la mitad del billete y no llora nada, ¿eh? no llora, entonces 25, 26, 27, 28 46, 47, 48, 49 y 50 mil pesos 4, 7, 11, 100 ¿le gusta el auto, señora? ¿está contenta, quiere mandar un saludo a alguien? Don Gonzalo Cuevas, si fuera posible, un amigo mío no, usted se va a reír Don Gonzalo es el gerente de Superpollo ¿ah? y con este auto se han ido trece autos no hay una semana que alguien haya perdido un auto entonces el tipo está loco siempre me llama y me dice ¿hasta cuándo le regalamos a Uti? ¡La de ella! ¡Señor! ¿Quién es el cenicero? ¡Lá, mérdense! ¡La de ella! ¡Lá, mérdense! ¡Lá, mérdense! ¡Lá, mérdense! ¡Lá, mérdense! Ahora lo más moderno dicen que hay un nuevo maletín, que es un tipo de maletín James Bond, que también es concharrobo. A ver, el que venga el ladrón para que lo veamos. El ladrón un poco oli que tenemos aquí, es el único ladrón. Por tus falsos e infabes juramentos, todo aquello que sentí en nuestra intimidad, tan bellón. Pascueli, 33 años, trabaja con el tema El Relicario. Un día de San Eugenio, y en Trasperado le conocí, era el torero. Lucero, 28 años, trabaja con el tema ¿Quieres ser mi amante? Decirte quiero decir amor, no significa nada. Un aplauso entonces para el segundo, ¿qué es aquí el segundo nomás? Póngame acá el segundo, ¿qué es aquí? O hagámosla acá, puede ser. Vos, ¿qué es ahí nomás el segundo, ya? Póngase de pie el segundo. ¿Usted sabe cómo se llaman las papas? ¿Claro? ¿Cómo se llaman las papas? ¿Papas fritas? ¿Cómo se llaman las papas? 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 ¿Qué es el nombre de las papas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Exactamente? Ahí está. Este es el día de soprole. ¿No se movió? Más fuerte, por favor. ¿Qué pasa? Ahora sí, ahora sí. ¿Sabes? Hágalo esto. Lo vamos a hacer hoy día de este lado. Hoy día lo hacemos de este lado. ¿Listo nomás? ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! Juanito, al tenista sueco, John Bork. ¿Quién lo mandó usted para acá? ¿Ah? ¿Quién lo mandó acá? Mi hermano y mi bolona. ¿Pero cómo? Usted agarra la papa y se viene. ¿Cómo? ¿Se ha parecido usted? Sí. Sí, cuando me parece que me parezco a Zico. ¿A qué? A Zico. ¡Ah, sí! ¿Cómo se va a creer? ¡Sí! ¡Cadrón! ¿Cómo se va a parecer a Zico? ¿Cómo se va a creer? 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 ¿Qué va a hacer? No, no, no. Tranquilicémoslo mejor, ¿ah? ¿Pero qué le pasa a estos gallos? Los dos iguales, con el tintillo y todo. ¿A quién se parece usted? No, me dijeron que me parecía. ¿A quién? Guillermo Vila. ¡Se pasaron! No, usted vaya a hacer tiro. Vaya... Ya, sería mucho. Vaya a hacer tiro. Y no venga nunca más a la tele, ¿ah? Ya. Para ningún concurso. Ni al parecido a usted mismo. No venga más. Ya. ¡Uh! ¡Uh! чесcurvo. ¿Qué es lo que va a mover? Jajajajaja. No. . ¿Dónde está? Cero. Cero. El cero. Momentito, señora. No. En el cero hay solamente un chaleco de un tragolla. ¿Cómo es la técnica para lanzarlo? ¿Aquí? Esa es la manera. O sea que... Entre el tres, el cuatro y el cinco. El dos. Yo le rogaría que le diera a usted un beso como corresponde a este caballero para que se vaya... Ya. Cierre los ojitos. No se vaya a caer el radio, ¿eh? Estamos ya por terminar el programa, ¿eh? Cierre los ojitos. Cierre usted los ojitos. Cierre los ojitos. Cierre los ojitos, pero que no... Cierre los ojitos. Cierre los ojitos que no... A ver. Cierre los ojitos, ¿eh? Ahora sí. No, todavía no. Todavía no. Cierre los ojitos. Cierre los ojitos. Ahora sí. ¿Qué es un besito? Con treinta y cinco queda listo. Número. Ocho. Ocho. Y se lo ganó. Cierre los ojitos. Se han ganado un millón y medio. Se ha ganado un millón y medio de pesos. Se ha ganado un millón y medio de pesos. Se ha ganado un millón y medio de pesos. Ya mire, había ganado todo eso y lo perdió. ¿Qué le parece? Le vamos a agregar dos tarros de cola caos llenos, con cola caos, carra completa. Y además, un televisor a color. ¡Lancen nomás! ¡Doce! ¡Perfecto! Y un comodín y borra el que quiera usted. O los que quiera. Todos, de una línea. Todos los que están ahí puestos en esa corrida. ¡Lo cacho mucho! De ese día yo te conocí. Me yo recuerdo porque yo sentí lo que jamás veía. ¡Clasificada! ¡Clasificada! Me dio el corazón que yo era mi cura y fue como así con la vida de Dios. ¡Clasificada! 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 ¿Clasificada? ¡Clasificada! 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 ¡Clas градuad! ¡Suscríbete al canal!